Nuestro conductor de este evento e interpretando a Jason, Ernesto, la guardia. Jimena Tello, quien interpreta a Gina. Les salgo los aplausos, interpretando a Jenny y Natalia Álvarez. Con nosotros, Simone Mateos, que interpreta a Lorena, haciendo el papel de Oliver, Lucas Urquijo. Interpretando a Brizuela, Iván Caraza. José Remis, en el papel de Gori. Sandra Sánchez Cantú, le da vida a Rina. Interpretando a Augusto, Lalo Sallas, Sallitas. Dos grandes pequeños. Juan Pablo Velasco, que le da vida a Emiliano. Y trae de la mano a Mateo Saavedra, nuestro querido Chuchito. Un paque pequeño, pero con mucho talento. Ahora viene Constantino Alonso, que interpreta a Pipe. Y nuestra consta, Tania Nicole, es la tierna lila. Fabián Núñez, le da vida a Scarlet. Interpretando a Chófis. Un aplauso a María Perroni Garza. Y ahora, un aplauso doble para Victoria Viera y a Emilio Beltrán. Quieren dar vida a los bellizos Circe y Ulises. Y ahora, un toque a la nostalgia de las telenovelas infantiles. Con nosotros, Jonathan Becerra, desde Código Fama. Que interpreta a Lajas. Le damos la bienvenida a una gran actriz. Que recordamos en espacial de cómplices al rescate. En el papel de Pura, Cecilia Gabriela. Y en su regreso a las telenovelas, mi querida Adriana Monseca. Que es mi esposa, quien interpreta a Paulín. Con nosotros, dando vida aberta. La primera actriz, un lujo trabajar a su lado. Leticia Perdigón. Felices por otra reaparición en telenovelas. En el papel de Felipe, un hombre que vino del mar. Y Manol Landeta. Interpretando a Namazo. Y nuestro Panchi, Horacio Pancheri. Y como papundo, le damos la bienvenida a Lambda García. Con esa toca siempre alegre, Lambda. Y ahora, una pareja que conocemos muy bien. Desde hace mucho tiempo. Como Lichita y Chano. María Chacón. Y Miguel Martínez. Y con muchas sordas por escribir en su diario. Interpretando a Clara Luz y a Rudolf. Un aplauso fuerte para Daniela Luján. Y Martín Rica. ¡Bienvenido! En el papel de la terrible priquis Federica. La hermosis África Zavala. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! En el papel del no menos terrible Guzmán, Ferdinando Valencia. Y ahora, interpretando a Aide Mosqueda y a Tino Guevara. Les pido recibamos en el escenario a nuestros protagonistas, quienes en cada escena, cada día, dejaron en el set su talento, su alegría, su liderazgo y su profesionalismo. En Papás por conveniencia, Ariadne Díaz y José Ron. Les pedimos un fuerte aplauso para el elenco de Papás por Conveniencia. Ahora, invitamos a Rocio Campo para que pase al escenario que nuestros amigos de la prensa impriman sus placas junto con todo el elenco. ¡Bienvenido! 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 Centro, por favor. Centro, por favor. Centro, por favor. A nuestros amigos de la prensa les pedimos pasar al Salón Imperial por la puerta de su derecha.